Hay un rumor en toda República Dominicana de que el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina también expresidente estarían a punto de llegar a un entendimiento para apoyarse mutuamente en las elecciones del dos mil veinticuatro y el dos mil veintiocho para que cada uno llegue a ser presidente. Un pacto de caballeros, pero a continuación en Impolíticamente Correcto, a través de un análisis, les voy a demostrar contundentemente que eso simplemente no es posible. El primer medio que divulgó esta nota y hay que darle crédito fue el colega Kelvin Faña de ElPregonero.com en donde hay una nota periodística muy extensa en la cual se traza los puntos sobre los cuales se construye este supuesto pacto. Ahora bien, hay un elemento allí que es la metida de pata que revela y pone al descubierto cuál es la intención real de esa trama. Y lo primero que se destaca cuando uno ve esa pifia es que tiene que ser un elemento externo ajeno al expresidente Leonel Fernández y al también expresidente Danilo Medina que quiere ver ese pacto. Y cuál es ese elemento que digamos se pone todo al descubierto? Es cuando se dice y se afirma que los empresarios o los principales empresarios de República Dominicana serán los testigos y garantes de ese pacto. Cuando yo leí eso me dije no, pero y este le estoy diciendo a la persona que se encargó de poner a correr esa bola y decir al mismo tiempo dije que los principales empresarios de República Dominicana van a ser los garantes de ese pacto. Paso entonces a explicar por qué es mentira todo esto del supuesto pacto de Leonel Fernández y Danilo Medina. Señores, aquí todo el que tiene dos dedos de frente, todo aquel que es protagonista en primer plano o en segundo del juego de poder sabe muy bien que lo último que quiere el gran empresariado dominicano es tener a Leonel Fernández o a Danilo Medina de vuelta en el poder. Porque ambos elementos se encargaron de construir emporios económicos que sólo pudieron existir en el momento que comenzaron a hacerle el juego y la competencia en las áreas de negocios que ya estaban en posiciones cimeras los empresarios convencionales de República Dominicana. El único empresario que yo creo que podría prestarse a ese bendito pacto de que a ser garante del mismo es Manuel Estrella, porque se benefició tanto de Leonel como de Danilo y porque es un individuo que por más dinero que él tenga nunca será aceptado como un homólogo, como un igual dentro de la élite conservadora económica de República Dominicana. Decir y plantear que los empresarios van a ser garantes de ese pacto es afirmar que esos mismos empresarios están interesados en que Leonel y Danilo uno tras otro vuelvan al poder nada más lejos de la realidad, señores. El simple hecho de que el empresariado dominicano se comprometiera con otro empresario, no rompiendo así su código de honor de que un empresario no apoya a otro empresario, es el reflejo, es la muestra, es la prueba de que los empresarios no quieren volver a ver a Leonel o Danilo sentados en esa silla en el palacio. Pero plantear eso también revela que quien está detrás de esa trama, es decir, quien está interesado en convencer a Leonel y Danilo de que tengan un entendimiento en común. Es una persona que evidentemente no conoce el juego de poder de nuestro país, pero también quien plantea eso, que los empresarios van a ser los garantes de ese pacto, es un desconocedor de la naturaleza de Danilo Medina. El hecho de que Danilo propicie un entendimiento con Leonel es, digamos, la aprobación, el aval histórico de que sus ejecuciones estratégicas en las elecciones del año 2020 fueron totalmente desacertadas. Una cosa es el hecho de que el elemento se quede con eso para sí, y otra cosa es hacer algo que públicamente da a entender en términos fácticos que usted se equivocó. Fíjense cómo Danilo, aunque después tuvo que recoger su lengua, ¿no? Le echó inicialmente la culpa a las bases del partido, aunque después dijo en aquel discurso, en el noveno congreso de que esto no era un asunto de buscar culpables, porque estaba tratando de enmendar ese error de lo que dijo en ese audio que se filtró, que quizás si ese audio no se filtra, él no hubiese dicho en ese discurso, esto no es un asunto de buscar culpables. Ahora bien, vamos a suponer que se da un entendimiento entre Leónel Fernández y Danilo Medina. Vamos a suponerlo por un segundo porque quiero hacer un ejercicio de análisis que va directamente a la conciencia ciudadana. Y a este punto yo te hablo a ti que estás viendo este análisis y que presupongo que eres dominicano. ¿Tú crees que nuestro país se merece que durante un periodo que abarque 30 años la historia política, la dinámica intrínseca de la misma esté levitando en torno a esos dos polos? Yo creo que no. Me parece que nosotros como país hemos avanzado lo suficiente como para merecernos tener un tema de alternabilidad en la política. Creo que el dominicano con el sacrificio que ha hecho este segundo se ha ganado tener más opciones. Y esto no es un asunto personal contra Leónel Fernández o Danilo Medina. Yo no tengo nada en contra de ninguno de esos dos individuos. Los respeto como seres humanos, ¿no? Porque son congéneres, son homólogos de especie de cara a mí. Y hay un asunto que presupone que entre seres humanos existe un respeto a priori de especie. Ahora, cuando tú me hablas del tema del nominalismo jerárquico, de que uno fue tres veces presidente y otro dos veces, eso yo me lo paso por donde menos me brilla el sol. Esos tres documentos que certificados de la Junta que avalan que tú eres presidente, dos veces uno y tres veces otro, ellos pueden agarrar y llevárselo al baño y utilizarlo para los fines que ustedes imaginan. Pero yo respeto a Leónel y a Danilo en su condición de seres humanos. Reitero, el nominalismo jerárquico aquel de presidente me lo paso por donde menos me brilla el sol. Ahí es que más me dan ganas de irrespetarlo. Pero como ser humano, los respeto. Aclarado esto de que no es un asunto personal, yo digo, caramba, yo no creo que mi país merezca que durante 30, 35 años estemos bailando al son de Leónel Fernández y Danilo Medina, porque eso no es progreso, eso no es evolución. Lo correcto es lo que estamos viviendo ahora, PLD, PRD, PRM y en el dos mil veinticuatro, dos mil veintiocho, algo nuevo, algo diferente, porque eso es lo que oxigena la sociedad, señores. El sentido histórico de lo alterno, ¿no? Tenemos que reclamar eso nosotros como sociedad, porque si no lo hacemos, estos pedazos de carne se van a perpetuar en el poder, se van a convertir en elementos, digamos, nefastos, ¿no? Que se van a enquistar en el seno mismo de la sociedad y con su, digamos, con su proceso de oxidación natural van a arrastrar al resto del país. Por eso es que tenemos que oxigenarnos cada cierto tiempo. No es saludable que se tenga a un Leónel Fernández en el dos mil veinticuatro y a un Danilo en el veintiocho, porque eso es lo que estipula el bendito pacto. Que Leónel, oigan esto, que Leónel sería candidato en el veinticuatro y que entonces Danilo, debido a una gestión constitucional, quedaría rehabilitado para el dos mil veintiocho. O sea, dos, ¿por qué es esto acaso? Esto es una gerontocracia, me pregunto yo. ¿Y dónde están los jóvenes de este país que también merecen llegar a ser presidente? Para ver si lo pueden hacer mejor, que deberían hacerlo, porque tanto Leónel como Danilo pertenecen a una época análoga de nuestra historia. Cualquier elemento que llegue con una cabeza actualizada, tenga usted por seguro que lo va a hacer mejor que Leónel y Danilo y que va a romper en cuatro ese legado. ¿Por qué razón? Porque va a disponer de elementos tecnológicos que le van a facilitar la gestión gubernamental y le va a permitir hacer cosas no diferentes, o sea, no solo diferentes, sino más eficientes. Porque de eso se trata el desarrollo tecnológico en la historia de lo humano, en eficientizar los procesos. Pero cuando nos quedamos con cabezas de épocas, de épocas pasadas, resulta entonces que no le podemos sacar provecho a los cambios tecnológicos. Tener a Leónel Fernández de presidente en el dos mil veinticuatro y a Danilo Medina en el veintiocho. Y quién sabe si a Hipólito en el treinta y dos. Significa simplemente que no le vamos a sacar provecho a la evolución humana actual, ¿no? No le vamos a sacar el mejor de los provechos a la tecnología de la información, a la a la bioquímica actualizada, qué sé yo, a la a las a las ciencias computacionales, bla, 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 bla. Porque son elementos que estos individuos no manejan. Necesitamos y queremos avanzar una mentalidad que se haya estructurado en la época, en el paso que se dio de la época 2.0 a la 3.0, o del cambio generacional del internet 4G al 5G. Porque esas cosas que usted escucha tan lejana, resulta que son los elementos que impactan en nuestra cultura. Aquí usted le pregunta a Leónel o a Danilo qué es el CEO, ¿no? CEO, Search Engine Optimization, y ninguno de los dos sabe qué es eso. Entonces, da vergüenza para un país tener a dos elementos a ese nivel dirigiendo los destinos de esa nación. Yo no estoy poniendo en duda, digamos, el aparato intelectual de Leónel. Creo que con creces supera a Danilo en ese sentido, pero yo me pregunto si no sería mejor tener en el palacio a un intelectual de esta época. Digo yo, no sé, deje su comentario en la cajita para estos fines. Pero acabo de demostrar que es mentira eso del pacto de Leónel y Danilo. No es verdad que los empresarios se van a prestar para eso por las razones que ya expliqué, pero tampoco en caso de que así sea el resto del país debería apoyar esa charlatanería.